Bueno, yo, este invitado está con nosotros porque, además de que hace mucho lo quería traer, extrañamente no tenía su contacto, y yo digo, oh, pero vean, ¿qué es esto? Se hizo viral, y se hizo viral esta semana, sobre todo creo que fue el día feriado que vi la entrevista, si mal no recuerdo, y yo, oh, y dio ahí una primicia, y rabiosamente se hizo viral, y yo, bueno, pero tiene que venir a la quinta pata, para como decían, como se dice, como decía Radio Mil, los reporteros y los locutores, amplíe, amplíe la información, amplíe los detalles. Está con nosotros Don Freddy Aguas Vivas, periodista, escritor, investigador, y por lo que hemos conversado fuera del aire, nos hemos dado cuenta que es el best seller más grande del país, el vendedor de libros más grande del país. Uno de los pocos que vive de los libros, digo, wow, increíble, aquí en este país. Don Freddy, ¿y usted? Bueno, un gran honor participar con ustedes, les confieso que me gusta el programa, o sea, los veo, me encanta el estilo, me gusta, sale limpio el programa, y él se televisa muy bien, a veces uno cree que es una vaina internacional, y que el juego de luces y cosas, y entonces me quejaba de que a veces hay temas que ustedes iban abordando muy bien, pero que necesitaban un poco de apoyo de imágenes, porque hay temas que son muy importantes, pero tres tigres, y feo los tres. Todo el tiempo ahí. Todo el tiempo ahí. Atento a figura. Pero no, el programa es muy profesional, los comentarios, los aportes, a veces hasta las contradicciones son buenas, y entonces, de verdad van por muy buen camino, yo soy afín. Ya ustedes le encontraron la quinta pata del gato conmigo. Vamos a buscar, la segunda temporada va a ser la sexta. Don Freddy, vamos a traerlo por lo que lo hemos convocado aquí. Usted dijo que David Collado no es solamente que tiene ya su tienda aparte del PRM, sino que está ya en conversaciones con Miguel Vargas para concretar sus aspiraciones de cara a 2028. ¿Qué tal? Hábleme de eso. Mira, para botar un poco el golpe. Tú sabes que Edwin y yo fuimos compañeros muchos años en la Z101, y siempre estuvimos compartiendo allá unos espacios interesantísimos. Mira, el tema ha sido muy estruendoso, porque nadie estaba hablando de eso, pero yo tengo pruebas irrefutables. Fíjate, yo en un momento determinado en el programa, yo reto a cualquiera que me quiera desmentir. A mí en este país nunca nadie ha podido desmentirme, y son muchas las denuncias que he tenido que hacer. Y entonces, lógicamente, hay un manejo periodístico interesante, todo el mundo busca la forma de proyectar, ¿verdad? Una información tiene diferentes aristas. Yo dije, David Collado es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano para el año 2028. Lo dije y lo sostengo, ¿verdad? Ahora bien, ser el candidato de un PRD que no es su partido, hay periodistas que interpretan al titular, bueno, compró el PRD, porque si va a ser el del PRD, lo compró, lo negoció, ¿qué tipo de negociación? Si el interlocutor es Miguel Vargas Maldonado, no es difícil tú alejar el pensamiento de negocio, ¿no? Claro, claro. Como que es casi elemental. Si hay inedente a él. Entonces, ¿qué pasa? Que David tiene una posición acertada, él sabe que, por ejemplo, en estos momentos le están tirando al cuello, en el caso del síndico de La Vega, no es que me estoy digregando, es para darle fuerza al argumento central. Profundizando. En el caso de La Vega, por ejemplo, Yayo Lobatón sacó 23 votos de 27 dirigentes de La Vega que habían en una asamblea para escoger el candidato a síndico. El método que proponía David Collado, que es ir a unas nuevas elecciones en La Vega, fue derrotado solo con tres votos. Y entonces, Yayo Lobatón sacó 24 votos en esa votación interna en La Vega. Entonces, usted dice, bueno, en La Vega le pasaron el rolo a David Collado. Bueno, fue algo coyuntural, pero David entiende que se le está tirando al cuello. Es el candidato a vencer, es el candidato que ha demostrado que ha estado en una primacía durante muchos años, David Collado está marcando puntero. Ahora, ¿qué pasa? Un elemento para ver y por qué está buscando resguardo. David Collado, en todas las mediciones de RCC Media, un medio hermano, ¿verdad? Una plataforma hermana que... En todas las mediciones, cuando medían a David Collado con todos los funcionarios, David tenía 68%, 70%, muchas veces por encima de Luisa Binader, pero muchas veces, encima de la vicepresidenta y encima de Luisa Binader. Entonces, David va a aparecer a 68, 72, 69, 70. Busquen toda la RCC Media y verán un posicionamiento estratosférico en este caso. Es una encuesta R de Elige. R de Elige, de la encuesta de R de Elige, cuando tú buscas, yo la tengo coleccionada, te das cuenta que David Collado viene en un posicionamiento altísimo. De repente, en las encuestas que hace el partido ahora, en una medición interna que aparece, David Collado parece delantero, como ha sido siempre, pero con 35 puntos. 35. Entonces, ponen a Fellito, a Wellington, a Wellington, a Wellington, a Arnaud, lo ponen con una... Ligera diferencia. Una ligera diferencia, 23 y pico, 2 puntos, 3 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces se llevan a Carolina para 12 puntos y se llevan a Yayo para 5.5 puntos y entonces hay una... Y tú dices, si esta persona medía 68 hace dos años, hace año y medio y de repente está midiendo 35, algo está pasando que se le está cayendo un... Yo decía en el programa anterior del que estamos hablando ahora, mantener una primacía en un posicionamiento. Es más, es dificilísimo tú posicionar una candidatura, una marca política. Cuesta mucho trabajo tú hacer la que se sienta en las masas. Entonces, mantener durante ocho años un posicionamiento en primer lugar, se empieza a caer ese techo. Tú llegas a un techo y dices, ya, ahí es para abajo que va. Y entonces va bajando. Pero que en dos años, en año y medio, ese desmorón y llegue de 68 a 35, es algo preocupante para... Si yo estuviese manejando la candidatura de David Collado, yo estaría preocupado. Y entonces ahí voy a la pregunta que ustedes me hacen. Yo anuncié que él está buscando alternativas por dos cosas. Él no está seguro que le permitan en el PRM ser el candidato del PRM. ¿Y eso no se negoció ya? No, lo que pasa es que eso no está negociado. Él está estigmatizado como el candidato de los vicini. Él tiene cinco grandes grupos empresariales que le están apoyando. Además de los vicini, ¿quiénes son, don Freddy? Porque uno siempre habla de los vicini. Bueno, le están apoyando como sin ningún tipo de ocultamiento. Le están apoyando los Rizet, los Bonetti, los Corripios, los Rainieri. El grupo empresarial más poderoso. Los Rainieri, los Corripios, son cinco grupos empresariales que sustenten esa candidatura. Una candidatura protegida con mimo y con celo. Esa gente le ha sido tan cuidadosa esa candidatura. David no usa tarjetas de crédito del ministerio. David no usa vehículos del ministerio. David no viaja con tickets del ministerio. De ahí no corre gastos en el extranjero del ministerio. David tiene tarjetas que manejan esos grupos, unos fondos dedicados a esa campaña. David Collado no usa un solo peso del ministerio de turismo. Entonces, no hay forma de armarle un expediente a David Collado porque nada que tenga que ver con recursos se mueve por vía de... David no toca los recursos del ministerio de turismo. Entonces, cuando tú tienes una base así, como que una fanega y una fundita que tú tienes todos los gastos cubren los de estos fondos para que no haya conflictos de intereses. Entonces, ¿qué pasa con David? Que en el PRM dicen, este no es un PRMista auténtico. Este es un candidato porque David ganó la alcaldía por el Partido Reformista Social Cristiano. Exacto, hay que recordarlo, no fue por el PRM en 2016. Y en las elecciones pasadas, David sabe, y ojalá que me esté oyendo, él sabe que él iba por otro candidato, él iba siendo candidato de otro partido político pequeño, pero él iba como candidato. Se decía que era País Posible en ese entonces. País Posible se le creó a David Collado, País Posible es un partido que logró negociar el grupo de los vicini con el gobierno para que permitieran que País Posible fuera una plataforma legal y se le diera reconocimiento que no calificaba para reconocimiento, pues se le dio el reconocimiento, pero Milton Morrison que había sido contratado por los vicini para presidir País Posible, pero a nombre de los vicini, porque es un partido de los vicini, ahí se invirtieron 34 millones de pesos para confesional y todo el branding y todo lo que había que hacerle al País Posible, y entonces a última hora David y los vicini se quedan con la boca abierta cuando oyen que Milton firmó con Abinadere, pero ¿cómo es posible? Se supone que tú ibas a un partido neutral y ese tipo de cosas. El plan B de David y Milton voló y pactó se le fue con Luis. Se le fue amarró la chiva con Luis. Que tigueraje. Eso irritó mucho a los vicini pero de manera lo consideraron un traidor, una persona que se le había sin embargo en este momento David pues buscó otra alternativa en la que yo participé. Entonces se fue creando David la sensación de que necesita tener como un plan B debajo de la manga por si le pasa lo mismo porque él entiende. Cuando tú te pongas a dividir el pastel del PRM cuando tú lo dividas tú tienes que sacarle una taja guido pero Carolina tiene una taja importante Yayo tiene una taja importante Peñaguaba tiene una taja importante ahí tú tienes al vulquerque que tiene su tajada en tú vas mirando y entonces yo digo mi mi posición que la he mantenido el principal la principal preocupación de todos los precandidatos del partido revolucionario moderno la principal preocupación es Luis Abinader Luis Abinader los que creen que Luis Abinader no va y que le creen que revisen todos los videos de las elecciones pasadas pero él ha manifestado Freddy que él no va y que esta constitución inclusive que él está apadrinando la reforma es para ponerle candados usted lo que está diciendo es un despropósito la forma más fácil de llegar a la reelección es impidiendo la reelección cuando Danilo cuando Danilo se convenció por sus asesores de los más grandes juristas constitucionalistas de este país que tú ponerle un articulado provisional a la constitución para impedir que fulano de tal se reelija porque cuando tú le dices no hay que poner un transitorio tiene que decir se prohíbe al candidato que está en el puesto en este momento repetirle en las próximas elecciones está diciendo Luis Abinader no puede ser candidato inmediatamente tú cometes un acto de discriminación la constitución te prohíbe la discriminación de los seres humanos y te dice hay un derecho fundamental del ser humano y es elegir y ser elegido como tú cercenas el derecho de ser elegido que tiene un candidato cualquiera entonces te ponen un transitorio para que cuando esa violación de la constitución sea destruida por el tribunal constitucional vete a una instancia ante el tribunal constitucional y dice mira se le está impidiendo no Abinader Abinader es un hombre que va a estar prohibiendo radicalmente la reelección pero cuando el tribunal constitucional diga mire usted no le puede impedir a Edwin que sea presidente de la república eso viola la constitución de la república por lo menos candidato se cayó el transitorio se cae de manera automática y Abinader va a decir bueno yo quise prohibirla yo hice todos los esfuerzos yo hice todos los intentos pero es el tribunal constitucional que dice que yo puedo ir estoy obligado por la voluntad del pueblo por la voluntad del pueblo y la gente le pasó a Danilo señores Danilo yo fui protagonista de esa parte ahora bien tú recordarás que yo andaba promoviendo la reelección de Danilo por todo el país y Danilo se oponía radicalmente y furiosamente se oponía a eso hasta que vio que era verdad y le gustó el jueguito y es más quería volver en un tercer periodo entonces con Luis Abinader está pasando que es el principal contrincante de cualquier aspirante a la presidencia en el partido revolucionario moderno pero él tiene una alternativa que es la preocupación de David que debe ser la de Fellito y debe ser la de Wellington la de Yayo y se lo he dicho y se lo he dicho a Carolina y se lo he dicho a Yayo y se lo he dicho yo le digo tu principal contrincante Luis Abinader en dos vertientes o tumba toda esa vaina que la constitución prohíbe para meterse él que es su principal su prioridad uno a o se lleva a la vicepresidenta de cosas como su delfín como su candidata y entonces va a decir Raquel Peña es mi candidata entonces Guido va a meter su fuerza a impedirlo David va a meter su fuerza a impedirlo Carolina va a meter su fuerza Yayo va a meter Yayo es muy amigo de Abinader y muy cercano a Abinader es probable que Yayo negocie con Abinader porque sería mejor una candidatura de Yayo que si fundó y formó el PRM que una señora que lo que es una representante del empresariado santiaguero los santiagueros están con esa mujer enamoradísimo pero fíjate como esa señora ha pasado de ser la vicepresidenta de la república a ser la jefa de un gabinete de educación o sea la están nombrando jefa del 4% de la educación pero jefa del mesí y jefa de la educación y entonces búscate todas las inauguraciones de los últimos 10 días quien está inaugurando en este país búsquenlo búsquense consulten y ustedes verán esa señora está haciendo todas las inauguraciones y está teniendo un protagonismo y ahora jefa de un gabinete como el de educación le están dando el 4% el instrumento financiero más poderoso para campaña política educación tiene 156 mil maestros y entonces cuando tú te vas a la nómina administrativa sencillamente los precandidatos del partido revolucionario moderno tienen que pensar en que se la están le están cocinando algo raro y entonces David Collado va a ser el candidato presidencial del PRD llueva truene o 20 y eso significa entonces que el PRD con David Collado estaría entonces ya desligándose del PLD porque estamos hablando de un partido aliado al PLD bueno si ya Miguel eso lo negocio Miguel se siente muy frustrado con la experiencia con como se llamaba el tigre de Santiago del PLD Abel Abel Martínez el tigre de Santiago del PLD pero más respeto don Freddy por Dios no me acordaba Miguel entiende que este señor boicoteó la alianza que él forjó durante años fue y entonces Miguel como que le hizo cruz y raya y se siente Miguel está negociando Miguel negoció la candidatura de David Collado tengo que ser responsable Miguel cuando hablo de negociar los procesos políticos llevan negociaciones no quiero que le metan la cartera ahí porque entonces se complica un poco la cosa entonces tengo que probar cosas que no no está tan fácil probar pero eso eso es así ese es el candidato pero o sea tú dices que don Miguel está disgustado con Abel porque boicoteó la alianza pero pero Danilo Medina trabaja porque aquí lo que hemos analizado y lo que se vio en los hechos fue que el que estaba negado con la alianza era el propio Danilo Medina lo que pasa es que a veces hay quienes cuando te muerde el perro golpean al perro y hay quienes golpean al amo del perro entonces en este momento le sale más barato a Miguel golpear al perro que golpear al amo sencillamente Danilo fue el que boicoteó todo el proceso de alianza la mediatizó a tal punto que no dio grandes resultados dio bueno lo poco bueno que tuvo el proceso para el PLD lo tuvo a través de esa alianza pero esa alianza fue boicoteada por Abel Martínez por Danilo Medina y su grupo y entonces impidieron que se los resultados que eran que eran previsibles entonces Miguel se frustró con esto el golpe que ha recibido Miguel es tan grande como dos mil millones de pesos los partidos los partidos mayoritarios tienen la repartición del 80% del presupuesto para los partidos políticos entonces nada más había cuatro PRD Partido Revolucionario Moderno PLD y la Fuerza del Pueblo al salir Miguel de la ecuación de los mayoritarios que hace con menos de un 1% a Miguel le tocan 472 mil pesos mensuales para mantener un partido como el PRD entonces ¿en cuánto recibía mensual con el otro esquema? 30 millones de pesos mensuales pero el año pre-electoral reciben 800 millones de pesos y el año electoral reciben 1500 millones de pesos entonces estamos hablando de que en este momento a Miguel se le han ido las manos así difuminados 2000 millones de pesos ¿qué le dice David? yo te recupero esa mayoría como partido mayoritario con mi figura siendo candidato y nadie duda que David un 5% se lo pondría al PRD sin mucha dificultad pero entonces eso es lo que se ha negociado yo te llevo a partido mayoritario con mi figura tú me llevas como candidato y tú te quedas con los chelitos esos que produce la mayoría Miguel habría que auditar cuánto gastó en la campaña pero el PRD recibió lo que recibieron todos los partidos mayoritarios cuando tú empiezas a calcular cuánto gastó cada uno te das cuenta que hay unos bojotes por ahí guardados abajo de la mesa una pregunta y con qué fin entiende usted que Abel y Danilo se animaron a boicotear la alianza que había proponado el mismo PLD con qué fin estratégico hay el principal fin es que los líderes dominicanos quieren ser líderes hasta la muerte quieren llevarse tú crees que Danilo debería seguir presidiendo el PLD en unas circunstancias tan desastrosas como quedó el PLD bajar de ser el partido más poderoso durante 20 años bajar a un 10% que sigue bajando entonces tú dices llevar al PLD a esa pero no quiere ni siquiera aceptar que el Congreso venga gente joven renovación no, Danilo quiere ser presidente del PLD todavía y yo te voy a poner un ejemplo le voy a preguntar a ustedes que son muy actualizados ¿qué tiempo hace que Danilo Medina no da una entrevista de radio de televisión de plataforma? mire la última entrevista que yo vi y fue muy breve y fue muy limitada de Danilo fue al grupo RCC un ambiente controlado un ambiente muy controlado muy controlado a Julio Martínez Pozo previo a la encuesta esa donde salió ahí se lo resultaban todos sí previo a la encuesta a la encuesta a la elección esa de Abel Martínez la que salió Abel Martínez hace tres años y medio una cosa así Danilo tenía como en 2021 bueno eso fue yo no la vi pero fue un espacio muy muy sí pero digo un ambiente controlado y una entrevista incompleta el presidente el presidente del principal partido de la República Dominicana no habla con su pueblo dominicano durante cinco años y yo te pregunto tú tienes expectativa que Danilo puede empezar a dar entrevista ahora cuando lo elijan presidente con el 98.6% 99% de los votos cuando lo elijan presidente tú crees que que Danilo va a salir para los medios a dar un city tour una vaina no nunca un mediatur en la campaña él está hablando con la gente porque ahí va y la prensa lo recogía la prensa la prensa recogía locuciones de en los grupos de la campaña de propaganda política pero no permitía que nadie le hiciera una pregunta que se pase ese partido cinco años más sin ir a los medios sin sus principales voceros ir a los medios entonces no se ha querido permitir que el congreso del PLD sea evaluativo y crítico ah bueno como te pasa que den los datos de lo que está pasando de lo que la gente está respondiendo de verdad que den los datos entonces bueno lo que te quiero decir es que en ese momento Danilo de alguna manera boicoteó la alianza porque no le interesaba que Leonel Fernández llegara al poder la alianza todo apuntaba que Leonel iba a quedar primero que ellos ahora que sucede que la alianza decía que iban a apoyarse en la senaduría la idea era apoyarse en toda la senaduría y hubiesen sacado muchos más senadores pero no lo permitieron ahora cuando la alianza hubiese sacado por lo menos uno el PLD que no sacó ni uno claro cuando la alianza se iba a la segunda vuelta iba a ser candidato del PLD y de la fuerza del pueblo aquel candidato que sacara más votos en la primera vuelta un voto más que sacara Leonel sobre Abel iba a ser el candidato de la alianza para la segunda vuelta Danilo no quería ver ese escenario dicen que ese destino estaba sellado o sea se terminó de sellar en aquel sepelio de la madre de Temisto que les montas donde ahí empezaron a hablar Danilo y Luis Abinader eso es cierto hubo muchos contactos hubo muchos contactos hubo contactos con Luis Abinader con Abinader habló Danilo Medina con Abinader habló el candidato de Santiago ¿cómo se llama? Abel Martínez Abel Martínez Tigres habló habló y entonces hubo negociaciones porque había un plan de no permitir que Leonel pasara a ser el jefe y entonces el resultado es que no lo pudieron impedir porque mira Leonel sacó un 30% y el PLD sacó un 10% entonces conociendo yo lo que es la estructura del PLD he estado cerca del PLD durante 40 años resulta que hablar de un PLD de sacar Juan Bosa sacó en el 86 un 13% un 13% en el 86 siendo el PLD un partido pequeñito de cuadro de cuadro pequeñito éramos 14 mil cuadros políticos y resulta que el PLD sacó un 13% 13% si 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 ¿cuándo fue en el 94? no en el 94 ya sacó acuérdate que en el 96 fue el candidato Leonel no Leonel pero que en el 90 fue con Juan Bosque sacó un 33 el PLD ganó 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 Juan Bosque se quedó Balaguer en la presidencia se quedó Balaguer en la presidencia lo ganaron Juan Bosque ganó y entonces pero ya con una votación importante y entonces como en el 90 no se accedió al poder en el 94 se subió Peña Gómez y se cayó el PLD ahí sacó un 13 y después no ahí sacó un 18% 18% es que el PLD es que el PLD desde que comenzó fue un partido ascendente todo el tiempo y siempre estaba en los 10% siendo un partido modélico porque por eso dolió mucho también eso a mucha gente del pueblo que el partido que pregonaba la honestidad y la formación puede ser la situación ¿Usted piensa que puede haber un resurgido del PLD cosa que si vemos la historia nunca ha pasado porque cuando los partidos cumplen ese ciclo de crecimiento llegan a un tope entonces viene el declive ningún partido ha resurgido ahí tenemos el caso del partido reformista el caso del PRD el PLD puede resurgir son los dos ejemplos en los que deberíamos vernos los espejos son los del PRD los del partido reformista yo te voy a decir por qué todavía la dirigencia política dominicana no ha querido asimilar el hecho de que los procesos coyunturales hay un momento en el que aquí la masa va teniendo un descreimiento en los partidos políticos el sistema de partidos ha entrado en crisis está colapsando y los grandes políticos no se dan cuenta Danilo quiere seguir siendo el presidente del PLD pero Leonel no quiere dejar que el hijo sea candidato el otro entonces ¿qué pasó con los grandes partidos? el PRD era un monstruo de masa señores todos nos acordamos de lo que era el PRD de esos tiempos y el PRD no llegó a un 1% le dio brega a pasar del medio por ciento y cuando tuve el PRD de los millones de Peña Gómez en el puente de la 17 y te imaginas un PRD sacando menos de un medio por ciento te da grima pero que es una sigla don Freddy porque ya el PRD es lo que hoy el PRM bueno pero el partido reformista le pasó lo mismo murió Balaguer se llevan el partido a la tumba y entonces lo que está haciendo Danilo el PLD viene de sacar un 63% con Danilo Medina a un 10% alguien tiene que ser responsable de esa pérdida cuantiosa de masas que ha perdido los partidos el descreimiento del sistema de partidos porque es un sistema que está colapsando porque no se moderniza lo que ha pasado con esta plataforma tú sabes el boom que tiene en esta plataforma a ustedes lo ven cientos de miles de personas señores nosotros los programas de televisión nos desgañitábamos para mil gente viéndote en televisión entonces resulta que en los partidos políticos está pasando eso si no son capaces de adoptar políticas disruptivas que lo penetren los jóvenes de ahora no entienden los códigos de expresarse de estos políticos y ellos siguen en sus discursos rancios y anquilosados siguen pronunciando discursos que la juventud no lo oye no entiende tú tienes que irte a la música urbana tú tienes que irte a la modernidad tú tienes que irte a la inteligencia artificial tú tienes que irte a la vida para tú saber que hay un mundo moderno que está allá tú buscas cualquier canalito de televisión y buscas una plataforma de estas y es aplastante la diferencia eso está pasando en los partidos políticos y no se dan cuenta porque tú le das la oportunidad de decir señores hagamos un congreso renovador crítico que diga qué está pasando cómo conectamos de nuevo con las masas cómo conectamos de nuevo con la juventud con las mujeres no se lo plantean no sigue la pancata de una nota de prensa una discusión y entonces estamos estamos colapsando como 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 sociedad política y qué va a pasar va a venir un maldito loco un carín una vaina y se va a subir en una mesa va a echar cuatro coños y entonces va a ser un líder nacional y ha pasado con Bukele ha pasado con Millet y ha pasado está pasando en América Latina entonces tú dices por qué no somos capaces de estructurar una oferta al blanco político de la gran masa política vamos a hacerle ofertas modernas diferentes disruptivas que como que penetren con ese modo de pensar porque seguimos montados en los patines desde los años 80 y 90 y eso pasó la historia usted no cree que eso responde y así lo analizo yo quiero ver su criterio en torno a eso que eso más bien responde al temor que tienen los políticos tradicionales de no por eso precisamente por eso porque como no manejan los códigos actuales ellos tienen el temor de que si se meten en ese wey entonces ya ellos pasarán a ser uno más y no los líderes de esta nueva generación pero si tú quieres el egocentrismo de esta gente y la megalomanía tú lo satisfaces mira te nombro yo lo propuse varias veces hagan a Danilo presidente del PLD con todos los honores todos los méritos hizo gobiernos maravillosos hizo a este país lo puso pero Leonel también hizo grandes obras señores Leonel colocó a este país en los rieles del modernismo no lo empujó más para allá pero lo colocó en los rieles para que los otros gobiernos lo empujen entonces pero el tema que viene es lo siguiente porque se estaba hablando el hijo de Feluccio un muchacho brillante con muchas luces con inteligentísimo serio ¿cómo se llama? Juan Ariel Jiménez Juan Ariel el hijo de Feluccio tiene unas condiciones extraordinarias ¿por qué el PLD no empieza a aprovechar? mira esa muchacha que se descubrió en la la de Gustavo Montalvo la Zoraima Cuello esa mujer lució brillante en el debate por ejemplo yo la vi que no la conocía disertando y me impresionó muchísimo entonces tú dices ¿y por qué tú no armas una dirección que tenga a ese tipo de jóvenes? porque como Juan Ariel hay muchos jóvenes en el PLD pero en el Partido de la Fuerza del Pueblo hay muchísimos jóvenes y los hay en el Partido Revolucionario Mayoritario Moderno entonces tú tienes la posibilidad de ir dándole paso a una nueva generación política que están surgiendo una generación hombres y mujeres brillantes jovencitos pero tienen unos discursos en esa cola se cuela Omar Fernández un muchacho que viene con unos brillos y una como se ha cuidado de que las manchas que tiene el padre no se le peguen a él y es un muchacho brillante con un futuro político extraordinario ah pero no él quiere ser el candidato habría que reconocer esa actitud atípica en los políticos dominicanos habría que reconocérsela a Hipólito Mejía porque luego de Hipólito Mejía perder unas elecciones cabeza a cabeza porque no es el mismo caso del partido de Danilo Medina que quedó en tercer lugar con un 10% pero Hipólito Mejía cuando perdió perdió cabeza a cabeza con Danilo Medina el año 2012 y a partir de allí a partir de allí se embarcó Hipólito Mejía en hacer lo que usted está diciendo ahora buscar avatar figuras nuevas para engañarnos igual pero lo hizo estratégicamente genial y se dio supuestamente el poder ahí tenemos un partido renovado con caras nuevas donde se le dieron oportunidades a por ejemplo Paliza se le entregó una presidencia de un partido y hoy es gobierno impulsó figuras como Faride jóvenes con un discurso aguerrido renovador pero no ganaron por eso Carolina se lo ayudó pero no ganaron por eso pero mira el éxito porque no ganaron porque se dividió el PLD la práctica la práctica es el criterio de la verdad yo quiero que tú sepas que el PRM hizo un experimento pero le fue bien tan en el poder dos veces en el poder y qué pasó cuál fue el cambio entre el Hipólito de los años 2012 a lo que pasó ahora señores ¿y tú no piensas que tuvo mucho que ver la división del PLD en la gente del 2019? tuvo todo que ver pero tú puedes aprovechar el error de otro si tú estás preparado con una estructura que te dé resultados pero el experimento que hizo el PRM de salir todos esos viejos los hipólitos los feos subverbios cuando tú veías una rueda de prensa del PRM había 1617 años entre el periodo Quino Dí Belice Prada de Pérez todo milagro con lo que le pasa ahora al PLD con lo que le pasa al PLD cuando tú reúnes el comité político la cantidad de años entonces ¿qué pasa con este experimento? ¿les dio resultados? Paliza presidente Carolina secretaria general Faride hicieron un boom con figuras jóvenes se fueron al poder ganaron las elecciones y reeligieron a su presidente entonces ¿por qué no se puede dar paso? no es para imitar no es por imitar es que los modelos de éxito lo que te da resultados tú tienes que entender que tienes que probar a ver qué pasa porque hay una cantidad de jóvenes aspirando a tener una oportunidad que le abran una ventanita para ellos mostrar lo que pueden hacer y el PLD está lleno de jóvenes brillantes ahí tú tienes a Yuri Enrique tú tienes a Ariel Jiménez y tienes una serie de mujeres como Zoraima 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 Cuello es brillante es brillante entonces bueno lo que te digo es que en la política dominicana si no somos capaces de entender que el sistema de partido está colapsando y que hay que buscar alternativas nosotros no vamos a dar pie con bola porque si vamos a cometer los mismos errores la famosa cita ¿verdad? de que ¿cómo espera resultados diferentes si hace siempre lo mismo? es una situación que en el sistema de partido da grima bueno la quinta pata por cierto José Maracayo Edwin Cruz Mario Herrera recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir y recuerda que estamos en el WING en WING TVO canal 503 para el Gran Santo Domingo se siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 de la noche y recuerda que también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central un saludo un saludo y viajó que